La desesperación y la angustia se apoderaron de los comerciantes, vendedores y habitantes del sector, quienes intervindieron y hasta interrumpieron la labor de los bomberos en el Centro Comercial Bahía, intentando controlar la conflagración, evitar que se propagara y generara mayores pérdidas. Los cielorrasos han sido habilitados como bodegas, eso está pues obviamente por cerca de la temporada de sembrina con un inventario altísimo, pues la gente como ustedes también no ofrecen las imágenes, no deja trabajar, no deja avanzar en las labores de control del incendio por el afán de rescatar su mercancía, es entendible, pero pues primero está la vida, tenemos cualquier cantidad de gases tóxicos por el material combustible que está ardiendo y pues imposibilita la labor de nosotros los bomberos, ha sido un caos por completo. Más de 20 locales destruidos, millonarias pérdidas materiales y algunos afectados por la inhalación de humo, es el saldo de este incendio. Las autoridades en medio de la alteración vigilaron para que no se presentaran robos, aprovechando la magnitud de la conflagración. Tenemos aquí al frente el Calvario, hay unas zonas que son complejas, pero pues la estación y también estamos aquí pues para presentar la protección a estas personas. Este centro comercial ubicado en la carrera novena con calle 14, zona céntrica de la ciudad, presenta un considerable incremento en sus ventas por la temporada navideña, motivo por el cual unidos intentaban salvar algo de la inversión hecha. Para evitar que se queme porque hay mucho material de caucho, se prende y es difícil apagarlo. Por el miedo en que nos terminen de encender los locales de abajo, pues el incendio, o sea, donde tengo entendido está en el segundo piso, pero como que por este local en la parte superior que tiene la bodega como que intenta entrar la llama, entonces es el desespero de nosotros. Se desconocen las causas que ocasionaron el incendio. Los organismos de socorro realizan una investigación para determinar qué lo provocó. En este hecho no se reportaron heridos ni víctimas fatales.